Te lo voy a decir, yo soy tu cupido. ¿De verdad, mamá? Claro, claro, pero todo va a salir bien. Bueno, mate, aquí es el amor de mi vida. ¿Y qué estás esperando, muchacho? Dale adelante, que yo te sigo. Mírame, mírame. Que en Black, si supieras cuánto te extraño, estoy dedicado para ti. Escucha. Mírame, 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 estoy llorando. Estoy cantando y es por ti. Mírame a los ojos y date cuenta. Lo que te amo y te deseo. Tú debes de saber lo que por ti siento. Y cuando estoy a tu lado, niña, soy feliz. Y te voy a enamorar. Y es que ya no aguanto estar más solo. Te necesito. Mi vida sin ti, no puedo vivir. Y es que yo no tengo suerte en el amor. Pero yo tengo esperanza. He sufrido, he llorado de desilusión. Es que yo no creo en el amor. Pero tú tienes la llave en mi corazón. La vida no tiene sentido sin tu compañía. Te necesito a mi lado. Te extraño. Te necesito conmigo. Tú debes de saber lo que por ti siento. Y cuando estoy a tu lado, niña, soy feliz. Y es que ya no aguanto estar más solo. Mi vida sin ti, no puedo vivir. Y es que yo no tengo suerte en el amor. He sufrido, he llorado de desilusión. Es que yo no creo en el amor. Pero tú tienes la llave de mi corazón. Oh, escalona récord. Babyface, Max, eh. El de la magia. Total astronauta. Lo nuevo. Tú eres mi niña linda, la dueña de mi corazón. Tú harás la que yo quiero y te regalo mi corazón. Tú eres mi niña linda, la dueña de mi corazón. La dueña de mis sentimientos, yo te doy todo mi amor. Tú eres mi niña linda, la dueña de mi corazón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tú eres mi niña linda, la dueña de mi corazón. Beba. Tú harás lo que quiero. Tú harás lo que quiero.